El Instituto Bíblico Palabra de Vida Sesión Sábados es un curso nuevo diseñado para hombres y mujeres que desean profundizar en su relación con Dios y prepararse para el ministerio. Me encanta el nuevo programa del Instituto Bíblico Los Sábados. Creo que es excelente porque como trabajadora de tiempo completo tengo la oportunidad de estudiar y tener un horario más disponible. Las clases son dos sábados por mes por seis meses. Yo realmente recomiendo al Instituto Bíblico Palabra de Vida Sábados porque se acomodan mis horarios y ocupaciones. Puedo trabajar y estudiar sin que sea pesado. Tenemos dos clases por sábado, un receso donde podemos convivir y conocer más personas. No tenemos que levantarnos temprano porque aquí nos proporcionan la comida. Con la sesión del Instituto Bíblico Sábados recibirás 24 clases de preparación ministerial y participación en campañas evangelísticas. Yo recomiendo el programa del Instituto Bíblico Palabra de Vida Sábados para todos aquellos con múltiples ocupaciones entre semana. Aprende más de la sesión del Instituto Bíblico Palabra de Vida Sábados en www.institutopdb.com La sesión del Instituto Bíblico Palabra de Vida Sábados